Hoy en el municipio de Junín lo primero que me encuentro cuando llego es que no hay agua. Tenemos comunidades que tienen más de 21 días que no tienen agua. Pero a pesar de todas esas crisis, a pesar de toda esa deficiencia, el gobierno regional busca mejorar las condiciones de vida. Seremos críticos de las políticas públicas ineficientes. Hoy el municipio de Junín es víctima de políticas públicas ineficientes en materia de distribución de gasolina, en materia de asignación de servicios de agua potable, en materia de electricidad, en materia de servicio de gas, en muchísimas situaciones que a veces escapan del alcance de las competencias del gobierno regional. Lo que nosotros no podemos hacer es esperar que el país se siga cayendo a pedazos y no hacer nada y no salir de la crítica. Tenemos que pasar de la crítica, de la promoción de la crisis a la atención de la crisis. Y eso es lo que hoy el gobierno regional junto al equipo de gobierno, Corpointa, los directores del despacho, los directores del gobierno regional y todo el equipo que me está acompañando, estamos haciendo.